El nuevo campeón, el Saúl Canelo Álvarez. Muchas gracias a todos por estar aquí, estoy muy contento de haber ganado este primer sueño. Los que criticaban al rival, yo creo que fue un gran rival que sabía qué hacer, tenía experiencia a la hora de que lo tenía tocado, pues sabía qué hacer. Yo creo que los que lo criticaban ahí lo vieron, fue un gran rival. Yo no pongo pretextos ni mucho menos, durante la preparación hubo muchas cosas, soy un chico de 20 años, tengo 20 años, hubo muchas cosas que quisieron distraerme, distraerme de mi concentración, demandas, cosas personales, muy personales, de mi familia, cosas que hubo muchas cosas ahí. Uno a veces dice que no pasa nada, que se solucionan, pero tengo 20 años, yo creo que todas esas cosas, mucha gente quiso quitarme de mis sueños. Gracias a Dios no lo logró, gracias a Dios tengo mi primer sueño, es mi primer paso y voy por los que vienen. Estoy muy agradecido con toda la gente que siempre estuvo apoyándome y aquí estoy para ser campeón para el rato. Gracias. Gracias.